Tenemos que recordar que no es el Partido Popular el que abandona a la ultraderecha de Vox. Es la ultraderecha de Vox la que abandona al Partido Popular. Pues manda a bemoles que haya sido Vox quien haya roto con el PP y no el PP con Vox. Y si el Partido Popular quiere romper amarras definitivamente con la ultraderecha, lo tiene bien fácil. Que rompa todos sus acuerdos en ayuntamientos. Que apruebe la ley para la reubicación más solidaria de niños y adolescentes menores que vienen sin acompañantes, sin padres en nuestro país. Que derogue todas las leyes machistas contrarias al colectivo LGTBI y que han ido contra las mujeres o, por ejemplo, que han blanqueado la dictadura. Que las derogue en todos esos pactos que habían hecho con la ultraderecha. El señor Sánchez ha conseguido que los titulares de hoy no se vea a su mujer sentada en un banquillo respondiendo a un juez. Eso lo ha conseguido. También ha conseguido que vengan a España personas que han sido perseguidas por la justicia y como consecuencia del propio funcionamiento de la justicia y de la independencia de la justicia española pueden regresar a España por un fallo procesal. Para que la gente lo entienda, por ejemplo, un menor extranjero no ha acompañado de 16 años que haya trabajado un mes, ya ha trabajado mucho más que Abascal. Así que el problema quizá no sea él, sino que sea Abascal. Que a esos ultrastránfugas que se están resistiendo a dejar los gobiernos, que los echen de los gobiernos y así el Partido Popular demostrará que de verdad tiene la voluntad de romper amarras con Vox y con la ultraderecha. Creo que el Partido Popular compró gobiernos y compró estabilidad a cambio de recortar derechos y en el día de hoy los derechos de los ciudadanos siguen recortados y ya no tienen ni estabilidad ni gobiernos que puedan llevar a cabo nada en estas comunidades autónomas donde se ha producido la ruptura. Los menas, por favor, no le llamemos menas. Los menas son menores extranjeros no acompañados. Les gusta decir menas porque así se nos olvida que no son otra cosa que niños y niñas solos. Niños y niñas solos. No puede haber más cobardía que el que se enfrenta a un niño o a una niña que vive solo. No puede haber más cobardía ni más crueldad que son nuestros niños y nuestras niñas. Esos niños y niñas están bajo nuestra tutela, bajo la tutela de la Junta de Andalucía, es decir, del pueblo andaluz. Son nuestros niños y niñas. Allí conocí a Mohamed, un niño de Senegal. Tenía 16 años. ¿Y sabéis lo que es? Me decía su monitora que estaba haciendo desde el primer día que llegó al centro de menores, desde el primer día que puso un pie en España. Agradecido porque se le había acogido. Estudié español con el diccionario. Con el diccionario se estaba estudiando cada una de las palabras que tiene el castellano. Porque quería aprender castellano para ponerse a trabajar, para mandar dinero a su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!